Hola amigos, ¿cómo están? Buen domingo para todos. Hoy domingo 16 de abril, seguimos trabajando, estamos aquí desde muy temprano en Pietro Vittorelli 153 157 Urbanización Santa Catalina a la altura de la cuadra 12 de la Avenida Canadá en La Victoria. Aquí estamos recibiendo todavía sus donaciones con nuestros hermanos del norte, nuestros hermanos damnificados. No solamente es el tema si llueve o ya dejó de llover o llueve más o llueve menos, lo que pasa es que vienen las consecuencias, las secuelas de los desbordes, de los ríos, de los huaycos, todo eso. Las casas están destrozadas, los niños sin útiles escolares, sin pan, sin agua, sin azúcar, sin arroz, sin las ollas comunes destruidas, ropa para los niños, todo es bienvenido, útiles escolares, los niños han perdido todo. Así que estamos aquí hasta las 9 de la noche, aquí en 153, aquí estamos 153 Pietro Vittorelli Urbanización Santa Catalina, altura cuadra 12 de la Avenida Canadá en La Victoria. Miren, aquí estamos recibiendo muchas donaciones, muchas gracias de verdad por toda la gente que nos está ayudando, gracias a la radio La Megamix que se unió a esta cruzada para nuestros hermanos damnificados del norte, gracias también al alcalde Jesús María, Jesús Galvez, sigue todavía el punto de acopio en la concha acústica del campo de Marte, también está hasta el día de hoy y aquí estamos hasta las 9 de la noche, ropa, nos han traído útiles en aseo, víveres, seguimos recibiendo más donaciones, la gente está veniendo hasta el día domingo, por acá hay más, agua también, muchas cosas se están donando acá a nosotros, muchas gracias, estamos ya clasificando también la ropa el día domingo con mi equipo de trabajo, la ropa que es para niños, niñas, adultos, mujeres, todos los estamos clasificando para no embarcarlo, quien habla y su equipo de trabajo va a viajar hasta allá, hasta el lugar, hasta el norte de Perú, listo con Pilarcita Guerra que está anotando también, más luz, ahí está, ahí está anotando todo, usted da su nombre, da su DNI, su filmita para tener nuestro registro, se toma una foto por aquí, todo es transparente, de manera decente, yo mismo entrego lo que usted nos dona, de la mano a la mano, aquí no que yo lo dejo, lo reparto, no, a la mano de cada persona, casa por casa, persona por persona, lugar por lugar, vamos a entregar la donación, miren lo que está pasando, no solamente en el norte de Perú, en Guaral, ya van como tres deslizamientos, hay gente desaparecida, hay muchos fallecidos y también queremos saber, ojalá se pueda tener más donaciones para ayudar a nuestros hermanos de Guaral también, bueno, paralelamente seguimos con nuestra cruzada para expulsar a los delincuentes extranjeros del Perú, no para los hermanos extranjeros que vienen a este país a ganarse el pan honestamente, con decencia, trabajando, trabajando, aportando al Perú, a mi país, a tu país, a nuestro país, sino los delincuentes extranjeros que vienen aquí a asesinarnos, a matarnos, a robarnos, a meterte un balazo por quitarte un celular, eso no se puede permitir, este es nuestro país, es nuestra casa, y esta casa se respeta y la vamos a hacer respetar, miren cómo es posible, en Gambete, en el Callao, le han disparado a un sereno 12 disparos, en Surco, hace dos días, un balazo en el hombro y otro en la cabeza, a un sereno en Surco, o sea, esto ya es tierra de nadie, y eso ya no se puede permitir, así que vamos a seguir desnudadamente en esa lucha amigos, todos juntos los peruanos, las autoridades, y ojalá todos los peruanos nos unamos, aunque pensemos diferente, en luchar para expulsar a los delincuentes extranjeros, los hermanos extranjeros no se sientan tocados, estamos hablando de los que delinquen, los sicarios, los extorsionadores, de cualquier nacionalidad, que vienen aquí a hacerle daño al Perú, este país siempre está con las puertas abiertas, para todos los hermanos extranjeros, no para los delincuentes, no para los criminales, no para los que vienen aquí a hacernos daño, no para los asesinos, y como siempre lo repetiré, aquí no hay xenofobia, aquí lo que hay es asesinofobia, raterofobia, sicariofobia, eso es lo que tenemos nosotros, y bueno, y también de paso, quiero poner en conocimiento a la Policía Nacional, estamos recibiendo amenazas, muchas amenazas por las redes, dicen atentar contra mi vida, no me importa, vamos a seguir en ese trabajo, no me interesa, haz lo que quieras, me llega realmente altamente lo que digan y cómo nos insulten y cómo nos amenacen, vayas al diablo, aquí lo que importa es defender nuestro país, defender nuestra seguridad, la de nuestros niños, que se va al colegio y va a regresar ese niño sano y salvo, que se va el esposo, la esposa a trabajar y va a regresar a la casa sana y salva, sin un balazo, sin que le robe nadie, por eso estamos luchando para la expulsión de los delincuentes extranjeros. Bien amigos, estamos aquí hasta las 9 de la noche en Pietro Vittorelli, 153 Urbanización Santa Catalina en La Victoria, aquí estamos con todo mi equipo trabajando día domingo, y bueno, y luego estaremos viajando al norte del Perú para entregar a las personas damnificadas todos sus donativos, los quiero mucho, aquí los esperamos, gracias.